No soy quien para hablar Siempre quise algo más Yo sé que me alejé de los dos Esto no es personal Yo siempre elijo mal Pero sí, queda algo entre los dos Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Pienso, pienso, pienso y mejor, mejor Lejos de todo estoy mejor Quiero ser sincera con vos Hace tiempo pero no sé cómo Pero sí, queda algo entre los dos Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dime si aún lo sientes Dime si aún lo sientes Dime si aún lo sientes Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dime si aún lo sientes Dime si aún lo sientes Dime si aún lo sientes Dime si aún lo sientes